Bueno, lo que yo voy a presentar un poco es amiloidosis y riñón. Lo voy a hacer en base a un caso clínico para que sea un poco más ameno y un poco más rápido. Este es el caso de una paciente de 40 años que consultó a la guardia en el 2010 por edemas de miembros inferiores con astenia y algo de hipertensión, que tenía como antecedentes importantes una artritis idiopática juvenil sistémica que se había diagnosticado a los 14 años con un factor reumatoideo negativo. Ella tenía consumo crónico de AINES por la artritis reumatoidea, con esteroides, lefronamida, metrotexati, y tenía también un reemplazo bilateral de cadere total de rodilla izquierda. En el examen físico de ese momento tenía edemas que ya ella relataba de un año de evolución, astenia marcada, y si bien estaba en tratamiento con atenolol por hipertensión, lo había suspendido por episodios de hipotensión arterial. Habitualmente tomaba prednisona 4 miligramos, diclofenac 100 miligramos día, omeprazole 20, ácido fólico, vitamina B y hierro. En el laboratorio tenía como datos positivos anemia, signos de una enfermedad positiva con eritro elevada y PCR reactiva. Tenía hipoluminemia con colesterol elevado, caída de filtrado glomerular con 2,3 de creatinina, una proteinuria en rango nefrótico de 3,6 gramos con una relación alterada, y tenía en el laboratorio reumatológico un FAN 1 en 80 con anti-DNA negativo, un factor reumatodido también negativo, críos negativos, y bueno, la PCR que ya había mencionado que era positiva. Con estos datos clínicos y con esta enfermedad nos consultan a nosotros. Lo que nosotros primero vemos, lo que primero nos llama la atención, son los edemas en miembros inferiores, sobre todo que son de lenta instauración, porque tienen un año de evolución y que tenía algo de hipertensión, pero bueno, en el momento había dejado de tomar la medicación. Dentro de los antecedentes es importante para nosotros el consumo crónico de AINES, y la artritis idiopática juvenil sistémica, y dentro del laboratorio, los signos de una enfermedad activa, el diagnóstico de un síndrome nefrótico con edemas, hipoluminemia, hipercolesterolemia y proteínura en rango nefrótico, y caída del filtrado con una creatinina 2,3 para previa, que ya estaba alterada un año antes de 1,44. Entonces, el síndrome nefrológico tenía 2, que es el síndrome nefrótico asociado a caída del filtrado glomerular, y además tenía hipertensión. Dentro de los diagnósticos diferenciales del síndrome nefrótico del adulto, o sea, esto lo marco más que nada para que sepan que quizás la amiloidosis no es lo primero que nosotros pensamos en una paciente con estas características, sino que lo primero que vamos a buscar es una membranosa, después una focalis segmentaria, cambios mínimos, amiloidosis AL o A, membrano proliferativas, proliferativas o diabéticas. Si lo pensamos en la función de la edad, que la paciente tenía 40 años, la amiloidosis sigue quizás no siendo el primer diagnóstico que uno va a pensar, porque va a pensar primero en un cambio mínimo, en las membranosas primarias o secundarias, quizás un poquito más tarde, secundaria o paraneoplásicas, y proliferativas y nefritis lúpicas, que ya las podemos descartar por los antecedentes de la paciente, que no tenía ni lupus, ni tenía una pos infecciosa, porque no había tenido un episodio de infección previamente. Bien, entonces, podemos descartar ya las dos últimas, diabetes la señora sabemos que ya no tenía, y lo que es importante son los síndromes nefrológicos en adultos con artritis reumatoidea. Que en este caso la señora no tenía una membranosa por sales de oro, porque no había usado sales de oro, pero sí podía llegar a presentar un cambio mínimo asociado en ETI por consumo crónico de AINES, podía también tener una gnomelopatía por inmunocomplejos, que son lo que nosotros llamamos overlap syndromes, puede ser también una membrana proliferativa, y también, obviamente, una amiloidosis A. La focalis segmentaria, acá la nombro, pero la verdad que sería raro, bastante raro asociarlo con artritis reumatoidea. Por este motivo, como solamente por la clínica, por los datos del laboratorio, como no podíamos hacer diagnósticos, que la paciente se biopsia. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Kristiansen, y brevemente les voy a comentar lo que encontramos en la biopsia de esta paciente. Bueno, aquí lo que vemos es un parínquima renal, se ven tres glomérulos, y lo que llama la atención al bajo aumento, con técnica de PAS, es la presencia de un material que está expandiendo las áreas mesangiales, y tiene un aspecto bastante nodular. Se ven todos los glomérulos. Acá hay un poco más. Bueno, lo importante es interpretar el material con las distintas coloraciones. En la hematoxilina de bocina, uno ve una ampliación mesangial y puede sospechar por las características de la normo celularidad de los glomérulos, que hay que pedir otras coloraciones, que de hecho se hacen de rutina. En el PAS, el aspecto del material amiloide es pálido, es un PAS pálido, a diferencia de la membrana basal o del material de matriz mesangial, que son PAS positivos. Entonces ya tenemos un elemento a favor de que se trate de amiloide. Aquí lo vemos a mayor aumento. Vemos muy bien que está ocupando las áreas mesangiales con la metenamina de plata, que es otra coloración importante, es negativo, a diferencia también de la matriz mesangial, que es positiva, y esto nos diferencia de glomerulopatías, donde hay una proliferación mesangial con incremento de matriz, como puede pasar a una nefropatía diabética, por ejemplo, u otras proliferativas mesangiales. Entonces tenemos negatividad en las áreas que vimos anteriormente con el PAS. Este es un tricrómico de mazón que nos muestra un aspecto fucsinófilo, rojizo, en las áreas comprometidas. Entonces, lo que hicimos fue seguir evaluando el parénquima y nos encontramos con arterias, como estas que vimos aquí, unas arterias interlobares, intraparenquimatosas que tienen un aspecto de degeneración de la pared y es por presencia del material y tienen las mismas características. Es decir, a diferencia de esta membrana basal que es PAS positiva, el material acá lo vemos bien pálido. Entonces, esto también es compatible con que se trate de un material amiloide. Aquí vemos a menor aumento el compromiso arterial y el compromiso túbulo intersticial crónico que tiene esta nefropatía que se ve avanzada, tanto en términos de la presencia de abundante material como del compromiso túbulo intersticial crónico con inflamación. Bueno, entonces lo que hicimos fue pedir la técnica de rojo Congo a ver si con la luz polarizada polarizaba en tono verde manzana, que es lo que tiene que pasar con el material amiloide. Entonces vemos la polaridad ocupando las áreas que vimos con el material que describimos anteriormente. Y también hay algo de polarización verde manzana en el intersticio, en esta imagen. Bueno, lo que hicimos fue concluir que desde el punto de vista de la microscopía óptica es compatible con material amiloide. De todos modos, hicimos microscopía electrónica, donde lo que debemos observar es el aspecto fibrilar del material y se trata de fibrillas no ramificadas que tienen un grosor de 10 nanómetros. Con esta microscopía electrónica y los hallazgos de microscopía óptica concluimos que se trata de una amiloidosis renal. Con respecto a los hallazgos de la electrónica, es importante cuando se encuentran fibrillas en un material diferenciar las medidas, particularmente porque la glomerulopatía de tipo fibrilar tiene fibrillas de 10 a 30 nanómetros y el amiloide es menor a 10 o hasta 10. Y luego tenemos la glomerulopatía inmunotactoide que tiene una medida mayor a 30. Entonces, es muy importante poder diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial en estos tres tipos de glomerulopatías con depósito fibrilar. Bueno, posteriormente, es importante, sobre todo en esta paciente, poder diferenciar si se trata de una amiloidosis secundaria, como la clínica indicaba, o si se trata de una primaria, hay una técnica que es antigua, que es el permanganato de potasio, que es una reacción que se hace con la técnica y resulta buena para determinar la presencia de la proteína AA. Entonces, se hace un pretratamiento con el permanganato de potasio y hace que el rojo congo no sea positivo. Y es porque la modificación que sufre la proteína AA con el permanganato impide que el anticuerpo incluso la reconozca. Entonces, si da negativo con el pretratamiento, se puede concluir o sospechar que se trata de una AA. Lo más específico es usar el anticuerpo, que es lo que hicimos nosotros. El anticuerpo para la proteína se trata de anticuerpos monoclonales que se dirigen contra la proteína AA. y de esta manera nosotros podemos especificar con bastante certeza que se trata de este tipo de amiloidosis. Aquí vemos las primeras cortes se hicieron con procesamiento de tipo manual y dio algo de background en tubulo intersticio, etcétera, con positividad de las áreas que estamos describiendo. Vascular y glomerular. Entonces, utilizamos el procesador ventana, el procesador automático para poder notar el fondo de background y vimos perfectamente la positividad sin ningún tipo de fondo tubulo intersticial. Con lo cual tuvimos el diagnóstico más específico. Va a seguir Rosario. Muchas gracias. Bueno, la amiloidosis como el resto de todas las enfermedades que afectan al riñón según el depósito o según la lesión donde esté ubicada es el síndrome nefrológico que va a dar. Si el depósito es glomerular la forma de presentación va a ser proteinuria en rango nefrótico que característicamente la amiloidosis suele ser de tipo masivo. Lo más frecuente es que se presente como un síndrome nefrótico y puede llegar a presentarse como después vamos a ver en los registros que de forma de insubiciencia renal terminal. Si el depósito se produce en los vasos suele presentar proteinurias pero ya no son tan importantes y la insubiciencia renal es de lenta progresión. Y por último puede tener un depósito tubular o tubo intersticial donde va a dar síndromes como un ATR tipo 1 o un síndrome de fanconio poliurias o diabetes incipias nefrogénicas. Es muy raro que la amiloidosis se presente de forma activa con un sedimento urinario activo con hematuria con seminurias y con insubiciencia bien esto es un artículo que se publicó en la NDT en el 2011 donde representa esto que en la gran mayoría en la mayor porcentaje de casos se da con un depósito glomerular en casi el 85% seguido por un depósito en vasos y un depósito intersticial. Con respecto a amiloidosis a N a mí lo que me gustaría decir es que las cadenas lambda ya son conocidas por nosotros como son más nefrotóxicas que las cadenas livianas libres capa y esto básicamente es que porque son dímeros el peso molecular es mayor con lo cual el impacto que tiene en el glomérulo y en el túbulo es mucho mayor se presenta generalmente con proteinuria el clírense es menor es de 20 y tiene una vida media un poco más prolongada que las cadenas livianas capa el 70% de los pacientes que tienen amiloidosis AL tienen un compromiso renal y los factores pronósticos se dan y se buscan más que nada por proteinuria y por caída de filtrado glomerular bien este es un trabajo también publicado en la clínica de nefrología en el año 2007 que lo que muestra es esto que de los pacientes que tienen diagnóstico de amiloidosis AL con proteinuria mayor un gramo fueron los que se estudiaron durante todo un año y la respuesta renal al tratamiento se evaluó o se constató según la disminución no mayor al 25% de la tasa de filtrado glomerular y un aumento tampoco no mayor del 50% de la proteinuria en un análisis univariado y multivariado que se hizo con estos datos se vio que la proteinuria es predictiva para la respuesta renal con respecto a amiloidosis AL las causas quizás cambiaron un poco igual ya a esta altura la gran mayoría son secundarias a enfermedades reumatológicas cuando en algún momento fueron secundarias a procesos inflamatorios crónicos o a infecciones esto es solamente dato informativo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra las causas son artritis reumatoidea y artritis hepática juvenil como las más importantes y me gustaría mencionar antes de pasar al resto la amiloidosis de los pacientes en diálisis la diferencia que tiene este tipo de amiloidosis es que es una amiloidosis por depósito de beta 2 microlobulina que tiene una alta afinidad por el tejido conectivo y por eso los pacientes presentan esta clínica que característicamente es el síndrome del túnel carpeano después puede presentar la artopatía crónica que esté socio o sea amiloidosis visceral la amiloidosis visceral generalmente de estos pacientes es muy tardía y está relacionado con los niveles séricos previos de beta 2 microlobulina en ingreso a diálisis y depende también de los pacientes si tienen función renal residual o no no es lo mismo un paciente que está en diálisis peritoneal que probablemente todavía orine que un paciente que está en hemodiálisis que probablemente ya no orine y tiene una función residual renal mucho menor también depende del tratamiento sustitutivo sabemos ya que la hemodiáfiltración es relativamente efectiva para eliminar este tipo de proteínas y que las membranas empleadas que son las membranas de alto flujo también son efectivas para eliminar este tipo de proteínas ¿cuál es la evolución natural de la amiloidosis renal? las formas no tratadas todas van en suficiencias renales crónicas terminales suelen complicarse con infecciones con compromisos cardíacos con insuficiencia cardíaca perforación intestinal y hemorragia digestiva y los factores asociados generalmente a mayor mortalidad son los pacientes con edad avanzada también se propone la hipoluminemia y sobre todo la insuficiencia renal terminal bien me gustaría hablar un poquito de cadenas livianas ya está demostrado obviamente que el depósito de cadenas livianas libres en el riñón produce injuria renal y que eso lleva morbo y mortalidad el metabolismo esta foto ya la deben de haber visto varias veces pero está bastante buena para nosotros es que básicamente las cadenas se filtran en el glomérulo en una proporción entre 10 y 30 gramos día es lo que se absorbe y el resto entre 5 y 10 miligramos día es lo que habitualmente con una producción normal se elimina lo que sucede cuando hay un aumento de la producción de cadenas livianas es que el método de eliminación que es el catabolismo por células epiteliales se satura y empieza a funcionar lo que sería el sistema retículo endotelial el sistema retículo endotelial la particularidad que tiene es que no discrimina por peso molecular o sea que si las cadenas livianas normalmente se producen más capa que lambda pero como el peso molecular es más grande de las lambda por eso se produce ese rango habitual en la relación capa lambda en este caso cuando empieza a entrar en juego el sistema retículo endotelial al no discriminar por peso las vidas medias se empiezan a aproximar otro mecanismo de injuria es la injuria tóxica porque fomentan la producción de peróxido de hidrógeno a nivel tubular proximal y lo que es más importante que por ahí obviamente no se ve en amiloidosis pero sí se ve en mieloma es la casnefropathy o el depósito de cilindros que el depósito de cilindros se produce porque las cadenas livianas se unen a la neuromodulina esto lo que genera es un gel adentro del túbulo que se fomenta con el aumento de la osmolaridad con el aumento de la permeabilidad del sodio del cloro y la hipercalcemia y hace que se formen estos túbulos que terminan obstruyendo el riñón bien el clien renal para cadenas livianas libres es mayor para capa como ya les comenté recién que esto se deduce por el tamaño que tienen estas cadenas livianas y es menor para lambda y lo que también esto da la diferencia de la vida media esto resulta en una relación capa lambda que va de un rango de 0 a 26 a 1 con 65 este gráfico de abajo también ya lo han de haber visto varias veces pero es bastante demostrativo sobre la progresión de la insuficiencia renal en relación a la concentración de cadenas livianas libres en suero cuando la tasa de filtrar glomerular empieza a disminuir y el paciente también deja de orinar la concentración de cadenas livianas libres en sangre empieza a aumentar bien entonces ya está propuesto y validado un rango obviamente para función renal normal de cadenas livianas libres que es 0 a 26 a 1 con 65 y también ya está válido y demostrado el rango para pacientes con insuficiencia renal que es de 0 a 37 a 3 con 1 ¿cuál es la utilidad para nosotros como nefrólogos en las cadenas livianas libres? la verdad que son muy importantes para nosotros para poder diagnosticar si bien todavía estamos un poco jugando con el rango nuevo propuesto para insuficiencia renal hay muchos trabajos hablan de la utilidad de las cadenas livianas libres para nosotros y lo que dicen es que básicamente el test de dosaje de cadenas livianas libres lo que nos habla es de una relación policlonal de cadenas livianas en cambio cuando hay una situación de producción monoclonal hay una síntesis exagerada y solamente la que se produce exageradamente es una sola cadena liviana libre por eso se utiliza el rango para poder evaluar si es una producción exagerada monoclonal o policlonal la utilidad radica que es un estudio que aumenta la sensibilidad del test de laboratorio para identificar gamapatías monoclonales como el mieloma no secretor y la mieloidosis primaria donde la electroforesis por orina y las de inmuno electroforesis sérica pueden ser normales o por ahí no tienen valores o son muy pocos alterados bien este también es un trabajo muy lindo por ubicado en la clínica de la sociedad de nefrología en el 2008 donde con un número bastante grande de pacientes aplicaron el rango habitualmente usado para pacientes sin insuficiencia renal y aplicaron el rango propuesto para caída del filtrado que es 0.37 a 3.1 y lo que les da es que aumenta la especificidad de este ensayo en este tipo de pacientes pero esto está hecho en pacientes con caída de filtrado lomerular que no necesariamente tenían el diagnóstico de la discrasia de células plasmáticas de base o pueden ser pacientes diabéticos o pacientes con aumento de cadenas libres por otra causa que no sea una enfermedad por discrasia de células plasmáticas después después se publica en realidad después no en el mismo año se publica también este trabajo que también está es bastante interesante donde ellos lo que hacen es buscar 142 pacientes que ya estaban en diálisis y que ya tenían el diagnóstico de mieloma múltiple les aplican el rango propuesto para insuficiencia renal crónica y también lo que les da es que esto aumenta la especificidad en el test diagnóstico Bien nosotros intentamos hacer un poquito esto con un número bastante menor agarramos en principio 94 pacientes de los cuales 42 solamente tenían una tasa de filtrado menor a 60 y de esos 42 solamente 21 tenían finalmente confirmado el diagnóstico de discrasia de células plasmáticas o sea que son los pacientes con los que nosotros vamos a trabajar de esos 21 cuando les aplicábamos el rango para pacientes sin insuficiencia renal ya automáticamente quedaban por fuera con lo cual concordaba con el diagnóstico de base y nos quedaban 5 pacientes dando vuelta que no quedaban dentro de ese rango al aplicarles el rango para insuficiencia renal crónica esos pacientes quedaban por fuera con lo cual apoyaba y avalaba la especificidad del test y quedaban algunos pacientes que no terminaban de encuadrar en ninguno de los dos rangos y cuando fuimos automáticamente más específicamente a ver qué pasaba con estos pacientes por ahí eran pacientes que ya estaban en remisión o que ya estaban tratados para la enfermedad de base con lo cual el rango ya no nos servía a nosotros como serviría más como seguimiento y no tanto como para apoyar el diagnóstico entonces la insuficiencia renal afecta los niveles de cadenas livianas libres en suero por la disminución del filtrado lomerular en los pacientes con insuficiencia renal no secundaria discrecia de solas plasmáticas la relación capa-landa debería mantenerse normal el uso de cadenas livianas libres y su relación aumenta la sensibilidad diagnóstica y el nuevo valor propuesto para insuficiencia renal es un valor que ya está validado que tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta bien me gustaría hablar un poquito de la prevalencia de amiloidosis renal este es un artículo pero hay poco viejo desde el 2007 pero lo que quería desmostrarles es que se mantiene generalmente la prevalencia entre 1,6 y 2% de nuestro registro del hospital de las 1500 biopsias que tenemos hechas desde el 2000 al 2014 31 tienen diagnóstico de amiloidosis renal o sea que equivale al 2% que concuerda con el de la Sociedad Argentina de Nefrología la edad promedio fue de 61 años más mujeres que hombres la forma de presentación predominante fue el síndrome nefrótico seguida por insuficiencia renal crónica pero tenemos 4 pacientes que se presentó uno con insuficiencia renal aguda el otro con anomalías urinarias asintomáticas o sea con hematuria nada más otro paciente con una rápidamente progresiva pero que este paciente después también tenía un overlap síndrome porque tenía una vasculitis y un solo paciente con proteinuria en rango nefrótico sin acompañamiento de síndrome nefrótico la creatinina al momento del diagnóstico era una creatinina alta de 2,34 con un clearance de casi 40 lo que lo ubica el paciente en un estadio 3 de SKD y el tipo de amiloidosis fue casi 50% a L y casi 50% a A y tenemos 5 pacientes que todavía no tenemos diagnóstico algunos se perdieron del seguimiento tenemos un paciente que estamos tratando de confirmar que sea una amiloidosis hereditaria y otros por ahí murieron antes de poder terminar de confirmar el diagnóstico la evolución el 32% es un valor alto murieron que son 10 pacientes y tenemos 6 pacientes en terapia de reemplazo renal actualmente uno trasplantado y los otros 6 están en hemodiálisis vivos estables tenemos 7 pacientes y tenemos pérdida de registro de 8 que es un número también bastante alto también es importante está escrito en todos los libros de nefrología que los pacientes con amiloidosis no deben o no deberían biopsiarse por las altas complicaciones que tienen y nosotros no tuvimos ninguna nosotros las biopsias en el hospital las hacemos bajo ecografía no las hacemos por tomografía y la verdad es que salvo un par de pacientes que se hicieron por vía transyugular creo que esto desmitifica un poco el rechazo a querer biopsiar estos pacientes que uno normalmente se encuentra bien de los pacientes que tenían a el 50% tenía mieloma múltiple y el otro 50% tenía una enfermedad reumatológica que en este caso los 6 fueron artritis reumatoidea 2 fueron puramente por cuerdos inflamatorios crónicos un paciente tenía una paraplegia espástica de 30 años de evolución y el otro paciente tenía fístulas enterocutáneas lo que fomentaba que estuviera permanentemente infectado y estos dos pacientes murieron yo esperaba encontrarme que quizás los pacientes con enfermedad reumática tuvieran un pronóstico mejor porque la verdad es que comparado con mieloma múltiple la evolución es bastante similar los pacientes obviamente con mieloma múltiple están en hemodiálisis y los pacientes con enfermedades reumatológicas las pudimos trasplantar bien con respecto a la evolución de los pacientes que tienen amiloidosis y que ingresan a diálisis lo que se ve es que quizás los pacientes que tienen AL tienen un peor pronóstico y generalmente esto se asocia no tanto al compromiso renal sino al compromiso cardiológico también son pacientes que se infectan más ya de por sí por estar en hemodiálisis son pacientes que suelen complicarse de tener complicaciones infecciosas más frecuentemente y para cerrar nuestra paciente efectivamente tiene una amiloidosis de tipo A empezó tratamiento con etanercep con 50 miligramos desde el 2011 y actualmente la paciente tiene un estadio 4 de insuficiencia renal crónica o sea que mejora el estadio y ya salió completamente del síndrome nefrótico así que tuvo una muy buena evolución estos de ahora 2014 gracias ¿Hay alguna pregunta para los organizados? No, no, no yo le alcanzo el micrófono ¿Has entendido bien que ¿Has entendido que tu paciente con A A en mi aroma? Wow Esa es un montón y has confirmado de todas formas con medula biopsia y Bueno, para terminar la reunión de hoy, y antes de las conclusiones, el Dr. Merlini va a hablar de lo que hasta ahora hemos llamado amiloidosis A, o sea, amiloidosis secundaria a inflamación, y veremos cuáles son las novedades al respecto. Gracias, y gracias de nuevo por estas oportunidades y por estar aquí tan tarde hoy. Así que esta es la amiloidosis, y sabemos la mecanismos de esta enfermedad. En Alemania, no podemos encontrar la causa de la amiloidosis. Y podemos discutir cómo tratan de esta enfermedad, porque ese es el punto. Entonces, estas pro-inflamatoria cytokines inducen un aumento de esta enfermedad. Y mecanismos de esta enfermedad. Y mecanismos de esta enfermedad. No, no. 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 liver thyroid and heart art is only a minority of this patient so the causes are mostly rheumatoid rheumatological disease so inflammatory arthritis rheumatoid arthritis is the most important is almost never seen in lupus for instance and then we have this big group of conditions literary and acquired immunodeficiency that can be associated with this condition inflammatory bowel disease obesity we have a group of patients who are just obese and they have reactive amyloidosis nothing else so as you know adipocyte produce IL-6 and so this seems that obesity might be related and then there is this strange syndrome at the schnitzer syndrome that is associated with an IgM then for the hematologist there are several hematological conditions that can form a amyloid including valdenstrom disease and every cell leukemia and together with many other cancers chronic infections leprosy can be not so uncommon in certain part of the world so it can be a reason and tuberculosis now we are starting seeing tuberculosis from immigration from northern Africa everything out of inflammatory diseases is quite common in Mediterranean and I am sure but you should have them also so I don't know if who is taking care of them the rheumatologist good wonderful so you have all the genetics set up very good how many patients do you have oh very good we got we got torno and martini and all this wonderful so they are really a problem and that is very important when we have systemic vasculitis and then we have condition predisposing to chronic infection such as cystic fibrosis can be a problem in this case so it's really a problem in this case so it's really a problem in this case so it's really a wide group of conditions nevertheless now in our patient is less than eight percent so we see less and less of these reactive amyloidosis even in FMF if you have amyloid is very bad for your survival so if familiar Mediterranean fever you have to prevent amyloidosis so out of many families we have in Italy we have only so we have more than 100 patients with FMF and we have only two cases with amyloid so you can completely prevent it with colchicin so it's important to prevent it because once it is formed AA is very tricky because even there are these seeds in the tissue and if the patient has for instance a pneumonia amyloid can explode and patient can undergo acute renal failure in one week so it's very important to prevent amyloid so it's very important to prevent amyloid and AA amyloid as well because of this and we have few patients with heart involvement and this patient that are patient who did well but bad amyloid they responded to the treatment and then they relapse so it's very unusual to have amyloid involvement from the beginning but it's very usual to have when the patient relapse so early diagnosis is very important also in this case so the target organs are the kidney practically all patients have protein urea so for the rheumatology it's very easy you just look at the urine if there is nothing 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 in the urine there is no amyloid so we don't screen for abdominal fat for nothing we just screen with the urine with the urine is much economically sustainable so you could have a patomegaly chronic diarrhea so you see cardiac involvement is only one to four percent but when is present is very bad this cardiomyopathy can be as bad as AL in the light chain so again it's very important to treat this patient very frequently very rapidly it is almost impossible to see in this patient what we usually see in AL so if you see this this is usually AL particularly periorbital purpura if you have only kidney and proteinuria these are early red flags for AA amyloid so it's quite easy to do it the diagnosis as we have seen is very simple the abdominal fat and the Japanese use for instance a lot budenal biopsy in Japan they do it very frequently because we have this problem with gastric cancer so we do this biopsy rather routinely so they say that this is the best way to diagnose AA our approach is to look at the urine if there is nothing in the urine we don't care if the urine are positive we do the abdominal fat is much less invasive and of course you can't you can use all the other types again typing is important I've seen that you have a good pathologist here and so again kidney is involved by so many different so you must be very aware so it was a surprise to me to see this patient with myeloma and AA amyloid probably we have to look in our patient population to see what it is in any case we type all of our patient with mass spectrometry so we don't have problems treatment we know that if we get rid of the amyloid protein we can really change the perspective of this patient and we have also new drugs so this is the paper that has been reported and there is one interesting things in this paper usually amyloid deposit is correlated with the damage and they found a very reported an interesting point but it's not been highlighted by the reviewer so you could have renal improvement and in this case they measure the amyloid burden using sap scintigraphy there was regression but amyloid can stay there can be stable and renal function improved but that total amount of amyloid burden was stable and the median saa was was nevertheless low below 10 so you could still have the same amount of amyloid in the kidney but the kidney can improve if you reduce saa this indicates that saa again can be directly toxic for the kidney then the function can be stable and you see you could have a progression and you could have even worsening of renal function even if you see regression of the amyloid deposit by sap meaning that again it's very important to suppress the synthesis of the precursor more than to remove the amyloid deposit so they commented that the basis for renal recovery in association with a stable amyloid burden and the low saa concentration is unknown but in our view this is due to the private saa is directly toxic to the kidney in any case it's very important to keep saa below 10 milligram per liter because in this way you see that you have a complete remission the survival is excellent if you have saa more than 10 milligram per liter your survival is much lower so the target the treatment for the rheumatologist should be to keep saa below 10 milligram per liter so the goal of therapy is this one very simple what how can we do it now we can do it in many different ways we can do it by in inflammatory arthritis you could use the disease modifier and creating agent anti-tnf anti-l6 in Kasselman we have very good result now with anti-l6 that is really you have a few patients treated with anti-l6 they are doing very well well chronic infections sometimes antibiotics are useful auto-inflammatory disease now has changed dramatically with anakinra in canakinumab i mean it's a paradise now to see this patient they just changed from day to night from night to day so indeed and anakinra is rather cheap so it's an excellent drug is an anti anti-l1 and in chrome disease with our gastroenterologist we are working hard to keep saa below 10 so we have several different approaches and here is using this tocilizumab that is an anti-l6 receptor you see saa just reduced dramatically practically in all of these patients tnfa inhibitors is somehow active as well but in general you see with tocilizumab it was able to keep the renal function stable also with tnf inhibitors so the conclusion was that i'll seek inhibition of i'll six is superior to tnf inhibition the treatment of amyla dosis complicating rheumatic disease so nowadays when possible we prefer to use anti anti-l6 strategy novel approaches so i present it 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 already two years ago so i tried to change a little bit the slides so it was clear from the word done by kisileski by glycosi aminoglycan but the pathologist knows can be identified using this sulfated asian blue staining are closely linked to the amyloid deposit so they made a very clever experiment they have used transgenic mice expressing enzymes that degrade glycosaminoglycans a paranase and in these mice in the transgenic mice there was no deposit of amyloid compared to the control so they think that glycosaminoglycans so they think that glycosaminoglycans work like scaffolds so they are very well ordered and these facilitate the formation of amyloid so if you disaggregate the glycosaminoglycans you also disaggregate amyloid as well so from this evidence the same group found a consensus sequence on saa that is recognized by a paran sulfate this sequence and they found that a small analog of a protezate can inhibit this interaction so they use this analog to treat mice the mouse model and they show that they can reduce significantly the amount of amyloid using this interaction and the reduction of splenic amyloid was dose dependent so this was 1995 immediately they started the company and the company ran a study that was published in 2007 and this study showed that this drug was indeed able to reduce the renal damage by a amyloid without any other treatment 41 percent reduction in risk of disease worsening in the produce a group so the company was very confident to have the approval by fda and the company was formed just for this trial so they put millions of dollars in this then fda said well it's nice it's encouraging but it's only one study you should run a second study so the company bankrupt the company collapsed and it took a few years to find out again venture capitalists to run a confirmatory studies that is now going on using this the commercial name is key actor we are also participating in this study and this seems that is going to to be completed so we were quite skeptical because we have so few patients but in our center we have enrolled five patients with a amyloid so then as i told you this morning there is an uptime to remove the amyloid deposit as well so the purpose group target the sap with an antibody against sap and the binding of the antibody to the amyloid activate the complement and the macrophage with a clearance of the amyloid in the liver and in the spleen so now this study is going on and i i know that he is now in phase two phase one study has passed so phase two is going on so supportive therapy in systemic amyloid doses of course we need the nephrologist are very important the cardiologist as well renal kidney transplantation we have done several kidney transplant in our center because if you made the diagnosis late this patient lose the kidney but if we keep saa below 10 and we prove to the nephrologist that we can do this for more than six months then we ask the nephrologist to perform a kidney transplant so usually is below age 65 no heart or liver involvement and complete control of the amyloid precursor for more than one year usually required so we wait for six months then we know that you need at least six months in a waiting list so this is what we do and we have performed a few of kidney transplant and they're doing well cardiac transplantation is not important is more important in al we will discuss tomorrow about that so what happened to a patient with renal transplantation in this patient population that was the french multi-center study 59 patients with a amyloid you see they had a 14 percent relapse this is the reason why it's so important to be sure that the disease in the is under control otherwise amyloid relapse in the new kidney but now we have saa so we can have all the data available to say that we can do renal transplant in this patient with confidence none of the patient we have kidney transplant is relapsed so far and of course renal transplantation is better in a point one or patient with lysozyme amyloid then in patient with aa al or fibrinogen because of recurrence of the amyloid and if you keep the complete reduction of the favorite precursor protein you see none of this patient as a worsening of the renal dysfunction again if you keep a good control of saa you are very well out so for this disease we have really changed the landscape during the last years and now we have novel approaches and treatment for this condition so we can attack the disease controlling the disease using anti cytokine treatment now we have so many targeting all of these i'll one i'll 60 and alpha we have with a produce head we can target glycoso minoglycans and now we have also anti sap therapy removing dermal deposits so the message to take home are it's very important to as you have seen basic research has produced new drugs so it's very important to keep basic research working with clinical research early diagnosis is very important and in this case is so simple just urine analysis nothing else if you detect amyloid when protein in the urine is less than one gram per day you will never have problem with the kidney in this patient if you start treatment immediately so it's very simple progressing to end-stage kidney disease is still associated with severe pornography so you have to avoid that so it's a shame that some patients just get end-stage kidney disease even nowadays you should keep saa below 10 if you can but we are happy if you keep it definitely below 50 so 50 is not possible to to have in your patient 10 is the optimal but 50 is acceptable saa is very sensitive and of course you can monitor seriative protein if you don't have saa so patricia can tell you why don't you measure seriative protein but we have many patients with normal seriative protein and saa above 50 so it's not enough particularly in kids so if i have a kid i will really it's really worth spending some more money it's not so expensive no because it cost 1.5 euros so 15 pesos a treatment combination approach targeting different steps of the mylar cascade will probably play a major role in the care of this conference this is what we are doing now and again in our group laura hobbit is taking care of this patient and she is doing a very good job together with the printer investigators and so on and thank you for your attention again thank you Gracias. Doctora Marcia, no sé si quieren dejar algún mensaje. I wanted to know if you had to make a special treatment for the kidney transplant. Did you use any special immunosuppressive therapy? No, just FK? Exactly. Okay, the usual. The usual one and they are doing, they do very well. Yes. In the slide, when you put hepatic adenoma, is it the same as hepatic carcinoma? Is it the same or is it a different thing? Because we have a patient with AA amyloidosis in all the digestive tract and he only has an alcoholic cirrhosis with hepatic carcinoma. In Spanish it's not the same, hepatic adenoma or carcinoma. I don't know if you mean the same. No, it's the same also. It's the two different things. Hepatic adenoma is not the hepatic carcinoma. Okay, thank you. Hepatic adenoma produces a lot of cytokines of IL-6. It may be that Patricia, you can measure IL-6 instead. Yes, but only for radiation, not for rooting. I see. Do you? Yes, we also do. IL-6 is the only cytokine that is work because it's very robust. No, we have a laser system. Okay. Gracias. Excelente. Aprendí muchísimo todo el día. Esta complicación en las enfermedades inflamatorias suele ocurrir después de un tiempo de evolución. Quizás en pediatría es raro que veamos la amiloidosis. ¿Cuánto tiempo en la vida de una persona con una enfermedad inflamatoria que no está del todo bien controlada con medicación aparece? ¿Cuál es el pico de edad promedio en que suele aparecer? Es muy difícil responder esta pregunta. Depende de la concentración del SAA. Si el SAA es muy alto, por ejemplo, más de 100, puede tomar menos de un año. Tenemos este dato de pacientes con FMF. Entonces, en el principio, por ejemplo, nuestros amigos turísticos tienen muchos hijos con amiloidos porque no tienen un buen control de FMF. Entonces, si el control de la enfermedad inflamatoria no es bueno y el SAA queda tan alto por más de un año, eso es suficiente. Doctor, en el caso de amiloide AA, ¿la proteolisis de los fragmentos se efectúan a nivel de cada tejido donde se deposita y ocurre a nivel de macrófago o ocurre en otro lado? ¿Se puede ver fragmentos circulantes, por ejemplo? Hay fragmentos circulantes y se producen principalmente por macrófagos. Entonces, es antes de la deposición. Sabemos que, al menos en este caso, en el otro no sabemos, pero en este caso parece que la actividad de macrófago es necesaria para obtener el depósito. Y por esta razón, Kluver Beckerman set up this assay in vitro many years ago. Y en el caso de amiloidosis renal, con la proteína AA, ¿ocurre lo mismo que con la AEL en el proceso de mesangio como iniciación? ¿Eso se conoce o no? ¿Existe también algún receptor como para la AEL? Sí, creo que es todavía en la mesangial nivel. Pero Dr. Herrera ha hecho su trabajo en la cháenz y no en la SAA. So, I mean, we assume that he's at the mesangial level, pero no creo que hay gran data sobre esto. El único evidencia que tenemos, lo que creemos, es que ahora hay amigos de Israel que están trabajando en polos, y realmente parece que el SAA es toxic para polos. Doctor, ¿la cadena liviana libre también une glicosaminoglicano, se provoque una heparina? ¿Hay alguna intención terapéutica sobre eso? ¿Se sabe algo sobre eso? Es una buena pregunta, sí. El trial fue hecho, el trial fue hecho en AA amiloide, porque el modelo que se usó en vitro fue el modelo de AA amiloide. Creo que podría ser usado también en AA amiloide, pero las empresas de reguladores nos dieron permiso para AA porque el modelo era AA amiloide. Pero la pregunta es una buena pregunta. Creo que podría contribuir también en la cháenz, también. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, me parece que es tarde y estamos cansados. ¿Están de acuerdo con hacer las conclusiones mañana? Entonces los esperamos mañana temprano para empezar nuevamente. ¡Gracias! Gracias. Gracias.